Hola gente, ¿cómo están? Yo soy ChesterTV7 y hoy vamos a ver un nuevo video. El día de hoy, como están viendo en el título del video, pues otra vez voy a hacer estos diseños antiguos que son los banners y logos en 3D. La verdad yo estoy muy emocionado porque este tipo de diseños no lo hago desde hace tiempo y creo que ya es hora de dar paso a hacer otros diseños, o sea, supongo eso. Bueno, yo feliz y contento como siempre, pero hubo un gran problema. Pues siempre cuando trato de grabar, pues el OBS, no sé por algunas razones, pues no lo captura y eso es lo que mucho molesta. Entonces yo trato de usar la acción como siempre, pero como se ha pedido, la PC que compartimos no es del todo buena. En sí ni siquiera es buena porque está súper desactualizada, no tiene un buen procesador, no tiene buena de buena RAM, no tiene creo que el uso anticipador y cosas que eso impide mucho el trabajo. Cosa que eso lo experimente durante el momento de la grabación. El programa del cinema 4D se me colgaba cada 3 minutos y peor en el Photoshop, no podía ni usarlo, pero el simple hecho de que la PC se colgaba tanto así de que se me borró el banner y tuve que volver a hacer y eso es lo que estoy haciendo ahorita mismo. Sé que no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de videos, pero bueno, es siempre bueno decirlo y todo eso. Bueno, y eso sería lo que quería decir. En conclusión quería decirles de que muy probablemente vean este video un poco más corto de lo habitual porque no puedo grabar mucho y tampoco no puedo editar mucho porque el simple, porque el puto PC no me deja hacer lo que quiero. Eso es un gran libreté, cosa que no puedo, ahorita no encuentro con una gran economía y bueno, ese sería el gran problema. Bueno, y por último, pero no menos importante, el mayor problema de todos es que no me dejan usarlo. Bueno gente, ya terminé con esto, quiero decirles que también me pueden ir siguiendo en Twitch, que te dejan los enlaces acá abajo. En la descripción que estoy tratando de hacer directos diarios, creo que llevamos más de 3 directos diarios, así que bueno, si quieren venir a jugar Microsoft conmigo, pues aquí los espero. Ya saben, link en la descripción. Y por último y no menos importante, pues también quiero decirles que me digan en Instagram que han subido fotos rechitas y historias súper divertidas. Bueno gente, esto sería todo y muchas gracias y ahora sí, vamos con el video. Gracias por ver 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 el video.